Este video donde vamos a jugar un chiste que ella me tiene que decir y yo tengo que escupir. Por ejemplo, yo tengo que ponerme el agua en la boca, yo me cuento un chiste, y si yo río y escupo, pierdo. Y si hasta que él termine el chiste y yo no me río... No, no. Ok, empezamos. No, 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 eso no. Vale. Ay. Muy bien. No, acá estoy oye porque para ahí está ya. Escuchen. La maestra le dijo a sus alumnos, bueno, para mañana vengan disfrazados de una planta o un vegetal. Bueno, 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 le dijeron los tres alumnos. Al otro día, hola Ana, ¿de qué viniste disfrazada? De una flor maestra. Hola, hola José, ¿de qué viniste disfrazado? De una mariposa. Hola, hola Daniel, ¿de qué viniste disfrazado? Vino todo desnudo y con una flor en el culo. Vino disfrazado de un culiflor. Vale, yo tengo que estar ahí porque hay en todo el... Vale. 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 ¿Qué le viniste a una águila? Estaba pidiendo ayuda de un pollito. Y cuando la águila le salvó, el pollito se le dio el culo y tocando la caca y se chupó. Y después, y después el pollito se cayó y se cayó donde estaban cocinando asado y se le quemó todo el culo. Y después, y después se quemó todito y como no salió un huevito. ¡Qué asco! Listo, seguimos con el león. Ahora está mi hermanito acá. Vamos a decirle a Santita. Hola. Muy bien. Vamos a contarle un chiste. Oh, oh, oh. Una mariposa... No, si yo soy la mariposa y vos sos la estrella. Ay, yo soy la mariposa y yo soy la mariposa, te caes y te rompes las cosas. A ver. Ay, él está tomando agua. Está jugando con la botellita. Perdón por la cúpita. Vale. Ahí está el agua. Mineral. A ver. ¿Qué le dice una viura y una señal de biblioteca que siempre pide silencio? Shhh. 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 Jajaja. Abre yo. Abre yo. Abre. Abre. A ver. Ah, me encontré un clavo en el culo. Jajaja. Bien. Seguimos. ¡Ay! ¿Sabes a qué tío le tiene miedo? A Granny Quiere que te pegue como Granny Ay, te cuento con los techitas No te reíste, así que traga el agua Dani A ver, ¿está bien, Santiago o no? Santiago, ¿no? Like por Santino Un salto conmigo ¡Fuera! ¡Fuera! No, déjale, déjale ¿Vamos a jugar? Mientras tanto Yo le cuento un chiste A ver A ver ¡Está jugando con la botellita! ¡Pájaro! ¡Pájaro, pájaro! ¿Quieres que te pegue como Robles? No sé si le conocen al canal de Robles YouTube Robles, ja, ja, ja Bueno ¡Pájaro! Había un pájaro Que en la calle siempre decía Bueno, era un loro Que en la calle siempre decía ¡Pájaro, pájaro, pájaro! Y un día Un día Una víbora la atacó Y le dijo Le dijo al pájaro ¡Pájaro, no digas pájaro! Decí ¡Víbora, víbora, víbora! ¡Pá! ¡Víbora! ¿Qué tal vez que es eso? Ah, no, no, no Está lleno ya Vamos a tirar Ok Era solo agua suci ¡Pájaro, pájaro, pájaro, pájaro! ¡Pájaro, pájaro! Espera, espera un chico Hoy voy a subir el video de Free Fire Aniversario 2 Esta vez a la tarde Y también vamos a jugar Coteado Vamos a jugar Binance a muñecos ¿Eh? Está ya Con el video Y bueno Ahora, ¿de quién era el turno? Yo Ah, yo te lavo agua La vaca No tiene el culo No tiene la cabeza Hace Hace La vaca La vaca Le gusta que pede en el culo Hace No tiene el culo 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 Tiago, la tía Cata se está hablando No Yo, yo también Yo también No, listo ya Ok, aquí hago Había una vez Había una vez Había una vez un gato montés que tenía la cola al revés ¿Querés que te lo cuente otra vez? Había un pájaro que le gustaba comer la cola de los gatos Y el gato le decía Miau no Miau no Miau no Y el pájaro decía Pájaro sí Pájaro sí Pájaro sí Miau no Miau no Miau no Hasta que una vez El gato se escondió dentro del horno de barro Y el pájaro le fue a buscar Y le dijo ¿Vos qué saca adentro? Si yo te tenía que comer Miau no Miau no Miau no Le dijo el gato Y ahí el pájaro le Lea Con el pico le apretó la cola Y dijo Ay mi cola Ahora vamos Santi Ahora Santi El turno de Santi Pero que chiste le vamos a contar Santi Muy bien Bueno Muy bien Ya está Hecho Hecho Dale por Santino Dale Santino Bueno listo ya Manolitos Dale 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 Dejale que no tiro agua Uy maletitos Vamos a darle a la cámara Bueno y seguimos con este video A ver No le echó a atajos Yo ¿Qué le dijo al Chavo Noche y a Kiko? No a Ramón Algo sé que se le llama Le pegó por acá Dale 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 A ver Mira El chavo le pegó Y después lloró Bueno De hecho que seguimos El chavo lo hecho y lloró Porque le pegó Le pegó Le robó un chupetín Que asco Porque es como Te vemos Así Vas por la cámara Imaginate Había una vez un león Que tenía un amigo que se llamaba Peje lagarto Bueno, y el peje lagarto Una vez le dijo ¿Por qué no te gustan los pájaros? ¿Por qué no te gustan los loros? Porque cada rato dicen ¡Papá! ¡Péjaro! ¡Ay, qué boludo que sea león! No, no soy boludo No me gustan los loros Porque cada vez repiten lo mismo ¡Ay! Más vale que me aloje de ti Porque yo soy un loro ¡Pájaro! 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 ¡Qué boludo! ¿Se metió en el horno? El león le fue a buscar ¿Dónde está el loro de mierda? ¡Estoy en tu culo, pájaro! ¿Por qué repite lo mismo? ¡Culo, culo, 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 culo! ¡Ay, ay, ay! ¡Para todavía no terminé! ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué repite lo mismo? ¡Culo, culo, 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 culo! ¡Dracula, dracula, dracula! ¡Dos, dos, diez, sí! ¿Ya más diez minutos el leo? Sí ¡Sí! Bueno, sí Dale, seguimos ¡Santi, toma! ¡Vamos a grabar! ¡Ay! ¡Vamos a grabar! ¡Santi! Ok, Santi, está bien ¿Qué? De la y por santo A ver ¿Cómo era? Una chica le pegó Una chica, un hombre El hombre le estaba pegando a la chica en el culo Después le quise volar al culo Después Después comió una piñal ¿Cómo le va a comer al culo? ¿Cómo le va a comer al culo? Este es el último, chicos Este es el final Si yo me río Este es el último La final del chiste Había una vez una serie que se llamaba Larva No, se llamaba Pocky Y en esa serie había Un personaje Que era un bicho que tenía un ojo Que se llamaba Kevin Y cuando Cuando Él quiso tener dos ojos Porque le gustaban los anteojos Y entonces Fueron a hacer todo un experimento Y le quedó un ojo acá y acá Y él quería un ojo acá y acá Bueno y después En una carrera Él tenía que echarle el diente a su amiga zombie Y raspó ese culo Y mostró todo fuego Y salió todo de pedo Y le mató a todito Ya perdí Ya por tu culpa Joder, chicos Espero que les haya gustado Este video Denle like Y suscríbanse Los que no se han suscribido todavía ¡Ey! Santi Santi también quiere saludar ¿Despedir el video, Santi? No Bueno Denle like y suscríbanse Espero que les haya gustado este video Y denle muchos likes Adiós Y también, chicos Este es mi canal ¡Adiós! Despedir Santi Eh, Santi ¡Chao, Desile! ¡Adiós!